Un fuerte hecho de tránsito ocurrido este jueves por la mañana al oriente del municipio de Durango, movilizó a diferentes cuerpos de seguridad, toda vez que involucró tanto a un tractocamión como al ferrocarril. Al final y por fortuna, las consecuencias se limitaron a lo material. Fue eso de las 10.30 horas de este jueves, cuando el joven trailero Carlos Ignacio Madriles Arabia, de 23 años de edad, se accidentó a bordo de un tractocamión cargado con yeso, justo en el paso del ferrocarril del entronque a Málaga, lugar en el que además de volcar, se impactó contra el ferrocarril que iba saliendo de la estación ferroviaria. De acuerdo a las evidencias encontradas en el sitio por las autoridades, el joven originario de la ciudad de Durango, quien resultó ileso pese a la destrucción de su cabina, iba de norte a sur por el entronque a Málaga y aparentemente se distrajo y no se percató de la cercanía del paso del ferrocarril, ni tampoco de que el tren se encontraba cerca. Eso le hizo dar una maniobra de último instante, la que provocó la volcadura y propició el impacto contra el tren, aunque este no se dio de lleno. Aún así, el tractocamión quedó completamente destruido, pero sorprendentemente y de forma grata, él únicamente resultó con algunos golpes y logró salir por su propio pie. Al lugar, acudió personal tanto de la Cruz Roja Mexicana como de Protección Civil, que descartaron afectaciones significativas en su físico, mientras que de los procedimientos correspondientes quedará la autoridad federal, toda vez que los hechos que involucran al tren entran en la clasificación que es investigada por el Ministerio Público adscrito a la Fiscalía General de la República. Con imágenes de Brian Hernández, informó para Tiempo y Espacio, Luis Lozano.